Hola gente, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía Educando para el Futuro. Vamos a utilizar este Atlas Digital para mostrarle a ustedes cuáles son las informaciones que nos puede suministrar. Si son informaciones verídicas que pueden servirnos de ayuda para poder estudiar la anatomía humana con este Atlas Digital. Así que vamos a leer las informaciones que nos puede suministrar sobre el sistema nervioso central. Específicamente estaremos viendo las estructuras que conforman parte del encéfalo, que es lo que tenemos aquí. El encéfalo es todo lo que se localiza dentro de la cavidad craneal. Recuerden que está formado por los hemisferios cerebrales, que son las estructuras más grandes que ocupan la cavidad craneal. Aquí tenemos la otra estructura que ayuda a formar parte del encéfalo, que es esto aquí abajo. Esto corresponde al cerebelo. Y luego tenemos aquí otras estructuras que son pertenecientes al tallo encefálico. El tallo encefálico o tronco encefálico es todo esto que se evidencia aquí, conformado de arriba hacia abajo por las siguientes estructuras. Tenemos el mesencéfalo, que es esta parte, esta porción. Tenemos el puente o protuberancia. Y tenemos el vulvo raquidio o médula oblongada. Esas son las partes principales que conforman el tronco encefálico. Así que estaremos viendo primero acá de los hemisferios cerebrales, cuáles son los lóbulos que lo conforman. Y estaremos leyendo las informaciones que nos sale acá en este atlas digital. Señalamos aquí el lóbulo frontal. Recordad que los hemisferios cerebrales son dos. Tenemos un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo. Aquí estamos viendo que ambos hemisferios cerebrales estarán divididos por este surco llamado surco longitudinal del cerebro. O también conocido como fisura interemiférica. Aquí tenemos un lóbulo, que es el lóbulo frontal. Este lóbulo frontal, aquí nos menciona, es la porción anterior del hemisferio cerebral, que se extiende desde el polo frontal hasta el surco central. Aquí podemos evidenciar, el polo frontal es esta porción más anterior que pertenece al lóbulo frontal. Hasta el surco central, que es conocido también como surco de Rolando. Pero aquí lo delimita específicamente hasta el surco precentral. Ahí hay un pequeño errorcito, que también aquí esta parte pertenece al lóbulo frontal, pero no me la señala. Esta porción aquí es el giro precentral. Tener en cuenta eso, el lóbulo frontal podemos decir que tiene varios giros o circunvoluciones, que son estas abolladuras que se evidencian a nivel de los hemisferios cerebrales. Esta porción que se evidencia aquí, que viene siendo esta porción aquí, surco central o de Rolando. Aquí menciona el surco central del cerebro. Es una hendidura relativamente profunda y casi vertical en el hemisferio cerebral, que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Está en lo correcto la información que está suministrada acá en este atlas digital. Este es el surco central o de Rolando, que va a culminar justamente aquí a nivel del surco lateral o surco de sirvio. Miren aquí, surco lateral o de sirvio y el surco central o de Rolando. Esos son los dos principales surcos que van a estar separando la cara externa de los hemisferios cerebrales, en este caso, en diferentes lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, que es el que se localiza justamente delante del surco central. Detrás del surco central tenemos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal también presenta este giro, que es el giro poscentral, que está ubicado justamente posteriormente al surco central o de Rolando. Si buscamos el lóbulo frontal, el lóbulo frontal tiene giros o circunvoluciones. Tiene una, este otro aquí arriba sería el segundo, tercer y cuarto. Es decir, tiene cuatro giros o circunvoluciones. De las circunvoluciones que se disponen de manera horizontal en el lóbulo frontal, tenemos acá una, dos y tres. Serían tres porciones. Y recordarle aquí algo muy importante, que la porción inferior o el giro frontal inferior se subdivide en tres partes. Tenemos una porción aquí, que es la porción opercular, una porción triangular, que es esta, acá, y una porción orbitaria. Esas tres porciones están divididas por el surco lateral o de Sirvio. Si pasamos al lóbulo parietal, en el lóbulo parietal, recuerden señores, tenemos también un giro ubicado detrás del surco central, que se llama giro postcentral o giro postrolándico. Teniendo en cuenta acá el surco de Rolando. Luego tenemos aquí un surco que estará dividiendo el lóbulo parietal en dos lobulillos. Tenemos un lobulillo parietal superior, que estaría justamente aquí, y un lobulillo parietal inferior. Que ese lobulillo parietal inferior también tiene dos porciones acá importantes, que es el giro supramarginal y el giro angular, que lo veremos más adelante. Tener en cuenta esas porciones aquí en el lóbulo parietal. Vamos a ver las informaciones. El lóbulo parietal es el lóbulo central superior del hemisferio cerebral. Inferiormente está separado del lóbulo temporal por el surco lateral o de Sirvio, que es este, aquí. El surco lateral o de Sirvio es el que separa el lóbulo parietal del lóbulo temporal. Esa información está correcta. Pero se continúa con el extremo posterior. Ese surco está separado del lóbulo frontal por el surco central. Por detrás se continúa con el lóbulo occipital en la cara lateral, aunque está separado del mismo por el surco parieto occipital. Hay un surco que se va a evidenciar justamente aquí, entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, que aquí la aplicación creo que no lo marca. Miren, ese es el lóbulo parietal. Exacto. Aquí se marca el surco parieto occipital. Vamos a alejarlo un poquito para poder evidenciar mejor. Surco parieto occipital. Se evidencia mejor en la cara medial de los hemisferios cerebrales. Si quitamos, por ejemplo, esta parte, vamos a aislar el hemisferio, para poder evidenciar mejor el surco parieto occipital, que sería este que se muestra aquí. Surco parieto occipital. Es más profundo en la cara medial que en la cara lateral. Aquí dice ya las informaciones que mencionamos del lóbulo parietal. Entendido. Eso es importante tenerlo en cuenta. Tenemos también, jóvenes, el lóbulo occipital. Aquí menciona que el lóbulo occipital es la porción posterior del hemisferio cerebral. En la cara medial se extiende desde el polo posterior hasta el surco parieto occipital. Pero en la cara lateral se continúa superiormente con el lóbulo parietal e inferiormente con el lóbulo temporal. Esas informaciones también están correctas con relación al lóbulo occipital, las conexiones que tienen tanto con el lóbulo parietal como con el lóbulo temporal, porque el lóbulo temporal, este tiene una peculiaridad importante. Vamos a ver. En el lóbulo temporal vamos a evidenciar aquí el surco lateral o de sirvio, que es lo primero, que va a estar separando el lóbulo parietal, el frontal, del temporal. Tenemos aquí un giro que es el giro temporal superior, el giro temporal medio, el giro temporal inferior. Son giros temporales o circunvoluciones temporales. Este aquí sería un surco, el surco temporal superior y este aquí el surco temporal inferior. ¿Qué sucede? El giro temporal inferior se evidencia tanto en la cara lateral como en la cara inferior. Vamos a girarlo. Miren acá. Lo giramos y aquí se pueden evidenciar dos giros más. Vamos a aislarlo para poder ver mejor cuáles son esos otros giros que tiene el lóbulo temporal en su cara inferior. Vamos a hacerlo de esta manera y lo giramos así. Bien. Miren acá. Si ustedes se dan cuenta, podemos evidenciar que el lóbulo temporal está en conexión con el lóbulo occipital en su cara inferior. Y estos giros que se evidencian aquí, ahí vamos a tener este giro que es el giro occipito temporal medial, occipito temporal medial y el occipito temporal lateral. El occipito temporal medial tiene una porción aquí que se denomina giro para hipocampar, que es este extremo a este nivel. El giro para hipocampar no lo muestra acá o no lo señala. Eso es un error ahí del software que no me deja señalar esa partecita que es muy importante. El giro para hipocampar que se va a continuar con el uncus del hipocampo, también conocido como gancho. Acá, el uncus del hipocampo, esa estructura, ahí se localiza justamente el hipocampo, que es lo que tiene que ver con la memoria a largo plazo. El hipocampo, que es muy importante conocerlo. Si giramos y vemos acá la cara mediada de los hemisferios cerebrales, aquí encontraremos un sexto lóbulo, que es conocido como el lóbulo límbico. En las literaturas nos menciona que ese es aquí justamente el giro del cíngulo, también conocido como el lóbulo límbico. Este viene siendo funcionalmente el sexto lóbulo del cerebro. Ahora bien, si yo menciono un sexto lóbulo del cerebro, ¿cuál es el quinto? Vamos a ver si esta aplicación me puede mostrar el quinto lóbulo del cerebro, que está justamente profundo al surco de sirvio. No lo muestra, no lo muestra. ¿Qué es el lóbulo de la insula, señores? El lóbulo de la insula se va a encontrar profundo al surco de sirvio. Aquí no me lo muestra, no me lo muestra. Esto quizás no está bien preparado para mostrarme el lóbulo de la insula. Porque el lóbulo de la insula, yo separo el surco de sirvio y ahí es donde yo voy a encontrar ese lóbulo de la insula, que es conocido como el quinto lóbulo del cerebro. El quinto lóbulo, ¿recuerden por qué? Porque aquí está el lóbulo frontal, que es uno, primero. Lóbulo parietal, dos. Lóbulo occipital, tres. Lóbulo temporal, cuatro. El quinto lóbulo es el lóbulo de la insula. Y el sexto lóbulo, funcionalmente hablando, viene siendo el lóbulo límbico. Lóbulo límbico, que se relaciona con las emociones. Ahora bien, las funciones de cada uno de esos lóbulos del cerebro vamos a detallar. Voy a mencionar simplemente algunas de ellas. Aquí, en el lóbulo frontal, este se va a encargar del habla, principalmente. El habla, en este caso el lenguaje articulado, que viene siendo el área de broca, que se localiza justamente en el giro frontal inferior. Específicamente en la porción triangular y en la porción opercular. Áreas 44 y 45 son las que forman el área de broca o motora del lenguaje. También vamos a encontrar el área motora primaria, que se localiza justamente, que es el área 4, se localiza justamente en el giro precentral. El área 6 y 8, que son motoras suplementarias o secundarias en este caso, se van a localizar en el giro frontal superior y medio. El área 9, 10, 11 y 12, que son las que se relacionan con la personalidad, la vamos a localizar en el polo frontal, que esas son las que podemos decir que están más desarrolladas. Se localizan en el polo frontal, en la porción aquí anterior del lóbulo frontal. Se relacionan con el razonamiento lógico, personalidad, inteligencia. Esto aquí es importante tenerlo en cuenta. Bien, eso es el lóbulo más desarrollado, podemos decir, en el ser humano. El lóbulo frontal. El lóbulo parietal se encarga de las informaciones sensitivas. Informaciones sensitivas, recuerden el lóbulo frontal, que tiene que ver con informaciones motoras. El lóbulo parietal, informaciones sensitivas. También vamos a tener en cuenta que esas informaciones sensitivas, como son la temperatura, el dolor, y relacionado acá con la parte de sensorial. Es decir, lo que ustedes pueden sentir. Eso es relacionado con el lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene que ver con la parte de la sensibilidad, es decir, el sentido de la audición conectado con el lóbulo temporal. Allá hay un área importante, que es el área sensitiva del lenguaje, conocido como área de Wernicke. El lóbulo temporal tiene que ver con la audición, pero también se relaciona con la memoria. Recuerden ahí que tenemos el hipocampo, que está justamente en el lóbulo temporal. El lóbulo occipital, su función básica va a ser la visión. ¿Entendido? También podemos mostrarle otras cosas que en relación a esto, si cortamos los hemisferios cerebrales en la parte interna, quitamos esto. Aquí encontramos estructuras que pertenecen a los núcleos basales. Los núcleos basales, recordar aquí, que son cúmulos de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central. Son parte de la sustancia gris del cerebro. Esta estructura que se evidencia aquí, pertenece a uno de los ventrículos laterales. Esto aquí es el hasta anterior o el hasta frontal de uno de los ventrículos laterales. Este es el cuerpo de los ventrículos laterales. Aquí tenemos el atrio del ventrículo lateral. Y este aquí es el hasta posterior u occipital del ventrículo lateral. Aquí esta es el hasta temporal. Tener en cuenta de esta estructura también que se relaciona aquí, es el núcleo caudado que va a tener varias porciones. Es uno de los núcleos basales. El núcleo caudado tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, que es esta partecita aquí. Esta estructura que mostramos acá es el putamen, que pertenece junto con el núcleo caudado, a una estructura conocida como cuerpo estriado. Las informaciones que yo le estoy dando aquí son informaciones importantes que todo estudiante de medicina tiene que manejar de manera adecuada, señores. Entonces vamos a leer. El núcleo caudado es una masa gris o una masa de sustancia gris alargada y alciforme de los núcleos basales. Estrechamente relacionado con el ventrículo lateral, que es lo que vimos ahí, aquí arriba. Relacionado con el ventrículo lateral en toda su extensión. Y está formado por una cabeza, un cuerpo y una cola. Lo que mencionamos, cabeza, cuerpo, todo esto y la cola aquí debajo. El núcleo caudado y el putamen forman una unidad funcional conocida como estriado dorsal. Del cuerpo estriado y del neoestriado. Aquí tenemos entonces esta porción, que es el putamen. El putamen menciona acá que es la parte mayor, oscura, en el corte del encéfalo. No es teñido y se localiza en la porción más lateral del núcleo lenticular. Recordar ahí el núcleo lenticular que tiene dos porciones. Una porción medial conocida como globo pálido y una porción lateral conocida como putamen. Eso es lo que evidenciamos acá. La porción lateral aquí menciona, separada del globo pálido por una lámina lateral, que es la lámina medular lateral. Si seguimos buscando información y mostramos esto aquí debajo, esto corresponde al hipocampo. El hipocampo recuerden que se relaciona con el sistema límbico y está relacionado con la amígdala cerebral, que es el lugar que tiene que ver con las emociones, unido acá con el lóbulo límbico. Aquí menciona que el hipocampo es una elevación contorneada de sustancia gris que se extiende a todo lo largo del suelo del hasta temporal del ventrículo lateral, forma parte del sistema límbico y desempeña papeles importantes en la memoria y la navegación espacial. La terminología anatómica oficial y muchos expertos utilizan el término para referirse a toda la estructura, lo que incluye el hipocampo propio, que es conocido como hasta de armón, el giro dentado y el complejo subicular, que es también conocido como presubículo, parasubículo y subículo. Pero también suele usarse para formar más restrictiva, muy a menudo para indicar el hipocampo propio, en cuyo caso la estructura forma un conjunto que puede denominarse formación hipocampal. Aquí podemos evidenciar también otra estructura, que es esta, que es conocido como cuerpo amigdalino. El cuerpo amigdalino es un pequeño complejo nuclear o boide, parcialmente cubierto por la corteza del lóbulo piriforme dentro del polo temporal anterior al hasta temporal, que se encuentra justamente, también que no sé como hasta inferior, del ventrículo lateral. Forma parte del sistema límbico. El cuerpo amigdalino se divide en dos grupos principales de núcleos presentes en las partes vasolateral, córtico medial y en una región de transición escasamente diferenciada. El área amigdalina anterior tiene conexiones olfatorias, está conectada recíprocamente con la corteza límbica y proyecta fibra hacia el hipocampo, el septum pelucidum, el tálamo y especialmente el hipotálamo. Es decir, señores, que estas informaciones que ustedes tienen aquí son informaciones muy valiosas. En este atlas que ustedes pueden verificar las estructuras, leerse esos temas que les muestra acá, porque esto le puede servir de bastante ayuda para estudiar neuroanatomía, neurociencia en este caso. Aquí podemos evidenciar el cuerpo mamilar. El cuerpo mamilar es una de las dos pequeñas masas esféricas situadas juntas en el suelo del diencéfalo. En el área hipotalámica posterior, está formada por dos núcleos principales, uno que es lateral y otro medial. Y pequeñas agregaciones asociadas a sustancia gris que forman parte del sistema límbico. Es decir, que si ustedes estudian de aquí, de este atlas, le puede servir, además de ustedes complementar con los libros de texto, esto es sumamente importante. Así que yo les recomiendo este atlas que ustedes puedan descargarlo, o no sé, hace la inversión para que ustedes puedan obtenerlo. Esto es lo que podemos obtener aquí, señores, lo que yo puedo recomendar a ustedes. Aquí podemos ver también parte de detalle encefálico, recuerden el tronco encefálico. Aquí habla de los pedúnculos cerebrales. Si ustedes quieren ya desglosar un poquito más sobre eso, aquí les menciona qué hacen los pedúnculos cerebrales y qué es lo que une específicamente. Tenemos aquí el puente o protuberancia. El puente o protuberancia es un punto de conexión, valga la redundancia, que conecta mesencéfalo con vulvo raquidio. El vulvo raquidio tiene aquí varios segmentos que ustedes tienen que estudiarlo. Recordar aquí que el vulvo raquidio tiene que ver básicamente con el control de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Se conecta por debajo con la médula espinal y arriba se conecta con el puente. El cerebelo, que es otra estructura importante que se localiza justamente en la fosa craneal posterior, tiene aquí también diferentes partes y relaciones también hay que complementarlas. El cerebelo se relaciona aquí con el puente delante, el vulvo raquidio también, forman parte de un cuarto ventrículo que se localiza justamente acá. Y vamos a tener en cuenta que el cerebelo tiene tres funciones primordiales, que son cuáles? Equilibrio, postura y coordinación de los movimientos. Ya con esas informaciones complementadas con las informaciones que yo les estuve mencionando de los lóbulos del cerebro, esto le puede servir de bastante ayuda. Hasta ahí señores, este pequeño video, espero que les haya gustado y he entendido las informaciones que les suministramos por acá. El Dr. Renoso estuvo con ustedes, nos vemos en un próximo video, denle like, comenten y comparten este tipo de información, espero que les haya servido de bastante ayuda. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.